Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Estamos en San Sebastián en la galería Artestu y tenemos como invitada a Bárbara Stammel, una pintora que ya conocemos por su temática que siempre va relacionado con la figura humana. Buenas tardes Bárbara, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, muchas gracias por venir y por haberme. Bueno, estamos también queriendo decir que ahora podemos visitar galerías después de este encierre que hemos tenido todos. La anterior exposición aquí en Artestu era de Carlos Inda y ahora tenemos la suerte de volver a retomar todo este mundo precioso que es el expositivo que el artista siempre goza cuando su obra sale de casa y la podemos compartir con el resto de la gente. Un éxito terrible el día de la inauguración, Bárbara, ¿no? Vino mucha gente, sí, estábamos sorprendidos. Ha sido muchas gracias a toda esa gente, se ve que la gente tenía ganas de venir. Sí, había muchísima gente, sí. Bueno, y sobre todo grandes pintores y escultores. Estaba pues Inda, por ejemplo, Zugasti me pareció bien también, y de arte, fotógrafo, en fin, rodeada de amigos y compañeros artistas, aparte de familiares, ¿no? Sí, sí, también hubo mi familia, pues sí, estuvimos mucha gente muy, de muchos ámbitos. Bueno, lo que está claro es que tenemos todos muchas ganas de normalizar todo. Bárbara, tú me decías, vamos a empezar, si no te importa, Elena, con estos iconos, donde vemos que el soporte es madera, son trozos de troncos de madera, y donde ahí está el dorado, que nos recuerda un poco esa época clásica del icono, y bueno, pues aquí tenemos solo dos piezas. Sí, y en este caso sí que es oro auténtico, es de 22 kilates, es decir, pan de oro, y son unos cachos de madera de un poco diferentes medidas, pero son como libros, ¿no?, que pueden estar de pie también, y llevan imágenes de gente de hoy, yo diría, de iconos madera. Bueno, vamos ahora a entrar a la galería. Hemos sentado a la galería. Bárbara, ¿cómo todavía se puede mejorar? Es que está mejor todavía, ¿cómo haces? Bueno, gracias. Bueno, yo sigo mi camino, no sé, no sé cómo va, cómo viene. En ese caso es la sobrina de un amigo, Ada, y bueno, a raíz de una foto de esa chica que me llegó, he hecho una pequeña serie de cuatro cuadros, y uno hemos traído aquí. No, dos, otro chiquito que está también aquí. Decía que cómo se puede todavía un artista, el mismo artista, mejorar en el sentido de que, hombre, vemos una evolución o un cambio quizás dentro del retrato. Seguimos trabajando esa pincelada suelta, pastosa, pero siempre con mucho dibujo, Bárbara. Pero esta vez está hacia adentro, te decía. Parece como que quieres que toda la expresión y la fuerza se quede en el rostro, no tanto en el fondo. Sí, pues en realidad no te puedo responder. Es que son movimientos en la creación, movimientos en el trabajo que igual yo misma no realizo tanto. Es que yo me reconozco en todos los cuadros como es mi trabajo. No percibo cambios tan bruscos como tú ahora igual puedas ver. Yo igual veo un poco un cambio en la paleta. En la paleta porque dices que hay más luz también y más color. Sí, más luz, más color. En ese caso igual un poco es más suavidad. Pero en otros cuadros no. Así que no lo veo yo tan general, tan genérico. Bueno, es que yo te recuerdo con fondos mucho más donde se funde quizás el fondo figura. Y tenemos casi, casi un poco esta idea que, bueno, vemos un hombre por fin. Porque tú siempre has tratado mucho el tema de la mujer y de la niña. Y aquí tenemos pues a un hombre donde aquí sí que es realmente Bárbara hasta hace unos meses, ¿no? Donde vemos esos grumos, esos fondos que chorrean encima de la cara y donde pues esos salpicados también inundan tanto la cara como el fondo. Y ahí sí que vemos que es lo que decía yo un poquito la idea de que, bueno, la materia existe y no tiene por qué ser ella la que define el dibujo. Si no es, sobre todo, la propia línea de la composición, ¿no? Porque aquí hay composición, está claro. Sí, pero yo no trabajo así, ¿no? Ya, pues, dinos. Dinos cómo trabajas. Eso es lo difícil, ¿no? Ah, claro. Es que te viene una imagen y las ganas de pintarlo. Y entonces automáticamente ya más o menos tienes las medidas. Y, hombre, con mis retratos normalmente nos miran frontalmente. Hay pocos perfiles, pero mayoritariamente nos miran de frente. Y entonces ahí me meto. Ahí me meto, pero claro que haces correcciones. Pero quiero un poco que el proceso me lleve. Y no quiero yo desde un principio ya decidir cómo va a ser el cuadro. Si no, a mí me interesa el proceso y seguir el proceso de la pintura. ¿Cómo empiezas con... Es decir, empiezas con sombras y luego terminas con el color? Porque me da esa sensación en este caso, por ejemplo. ¿O no? ¿Todo es a la vez? En este caso está el fondo ya pintado con manchas. Y luego, lo primero son manchas. Me hago mis pigmentos y sigo con los pigmentos encima del lienzo. Hasta que tengo una cierta composición que me atraiga. Y luego inserto el dibujo, lo que tú decías antes. Y luego, ¿trabajas a veces en vertical y otras en horizontal? ¿O no? Siempre en vertical. ¿Tú vas el cuadro también? No, no, lo tengo en la pared. Eso es verdad. A veces, sí, es verdad. Los pequeños lo trabajo en el suelo. Eso es verdad. ¿Y por qué en el suelo los pequeños? No lo sé. Es que tampoco es... En un momento lo tengo que verificar. A ver si el dibujo más o menos es como yo quiero que sea. Entonces lo pongo en la pared. Pero el trabajo en sí pasa con los pequeños formatos en el suelo. Es curiosísimo. Vamos a ver esta caja. Porque decías, son soportes que ya he trabajado muy anchos. Xavi, quiero que cojas un plano de la anchura del cuadro. Y donde, bueno, estamos viendo quizás esa paleta que ya nos identifica. Anteriormente, estos tonos más marronáceos, ocres y demás. Y ese batiburrillo de necesidad de masa. Sí, mucha masa, mucha estructura también. Pero eso, por ejemplo, este cuadro hice en el confinamiento también. Y, bueno, no estamos siempre a la misma emoción. Y la persona cambia cada día es diferente. Y eso yo creo que se refleja en los cuadros también. Bueno, supongo que entonces, según estoy sintiendo, Bárbara, a ti sí te has, bueno, has notado un cambio en tu sensibilidad y en tu manera de expresarte tras todo este tema del confinamiento y de este virus que quizás el hecho de que se vea mejor la imagen tiene que ver con un cariño especial hacia los personajes. Porque quieres que realmente se identifiquen, se sepan quién son. En ese caso no es una persona conocida, es un personaje imaginario. Y no, es que intento claramente que cada cuadro tiene que salir lo mejor posible. Claro. Lo mejor posible, lo que me sea posible en ese momento, en esa situación. Pero hay también cuadros que luego se quedan meses o años en el taller y en un momento lo saco otra vez y lo termino o lo cambio. Y son personajes que posan para ti o tú les... Es que, a ver, claro, esto ya vemos que está posando, ¿no? Y es una imaginación tuya. Pero tú haces que posen para ti o ellos se colocan delante de ti. Se cuelan. Se cuelan. Se cuelan. También el título de la exposición es Los que me habitan. Toda la... Energía. Y los personajes que me interesan, que me aparecen, en cuáles yo pienso. Eso es muy tuyo, Bárbara, porque te lo he oído varias veces, que tú ves a tus cuadros, ¿no? Los ves primero como en sueños o en... No es un sueño dormida, sino me imagino que es un sueño despierta, ¿no? Donde tú te imaginas ya unos personajes que necesitas pintar. Bueno, ¿cómo es? Ya, no sé, igual, un sentimiento o una sensación igual. Eso sí, luego los personajes se dan durante el trabajo. Claro. Los conocidos, no. Los conocidos, ahí tengo que buscar un parecido. Claro, un parecido, pero estos en especial han aparecido, porque... Me encantan los labios, que yo quiero que me hables de ellos. Porque antes decía, es que no necesitas, bueno, inventarte nada. Es decir, el labio es el labio, ¿no? Pero sí necesitas que aparezca o desaparezca, que tenga presencia o no. La mirada sabemos que es muy importante en tu obra, la mirada tiene mucha expresión y una lectura. O sea, pues bueno, cada uno leeremos lo que queremos, ¿no? Pero el tema de los labios me sorprende muchas veces porque o están muy definidos o no. No sé si te has dado cuenta. Sí, pero eso es también el proceso del trabajo. Yo creo que en ese cuadro se ve muy bien que también la pintura a veces es más líquida. Entonces, puedes manejar mejor, mover masas con una pincelada, ya de golpe se te mezcla algo, que son también muchas veces casualidades que luego tú decides, lo dejo, no lo dejo. Depende mucho de las circunstancias como esté la pintura en ese momento. Al día siguiente, por la noche igual ha hecho calor, han caído algunos chorros, unas gotitas. Al día siguiente decides, lo dejo, lo quito, lo pongo al revés para que otra vez vaya a sus sitios y la pintura todavía está un poco líquida. Es todo óleo que no se seca enseguida, sino si tarda algunos días. Interesante. O sea, que nos dices que también sueles mover los cuadros boca abajo a veces para que la propia materia vuelva un poco a... Vuelva, como estaba ayer en la última sesión. Claro, como yo lo había dejado, estaba muy contenta igual y digo, ah, qué bien. Y al día siguiente vuelves, o en invierno, hace frío y entonces por la noche muchas veces la pintura se liquida por el cambio de temperatura y te hace una jugada. A veces buena, a veces no. Entonces al día siguiente, en la siguiente sesión, tú decides qué hago, qué no hago, cómo... Y hablando del color y de la materia, aquí tenemos una gran sorpresa, que es un naranja casi, vamos a decir, bueno, fobista, por no decir totalmente fobista. Aquí gogean contigo, vamos, hacéis una merienda juntos y hablaríais del color, ¿no? Esos azules, esos amarillos. Y veis, es lo que yo decía. Aquí, sin embargo, el labio está muy construido, con una necesidad de buscar volumen e incluso parece como que te está pidiendo que le beses, ¿no?, a esta niña, porque es una niña. Cuéntanos por qué entonces el color, Bárbara, qué ha pasado estos días de encierro y qué necesidad de luz, ¿no? Sí, eso, tú lo has dicho, necesidad de luz, necesidad de luz, de positividad, de fuerza, de eso, de pensar que... Esperanza, ¿no?, o vida. Sí, exactamente, que sí que eso también puede dar un giro a algo inesperado que nos va a beneficiar. Pues es verdad, porque es lo que os decía nada más empezar. Curiosamente, te has centrado en que la figura es la que ella es la que guarda, ¿no?, toda la expresión muy Bárbara Stammel, donde la materia, la pincelada suelta, la que construye, el chorretón, etc., queda ahí, y ese fondo se limpia, ¿no?, está prácticamente, son dos tonos, y está puesto, dos o tres incluso, y donde parece como que viene atrás algo que tenemos que, bueno, apostar por ello. Por ello, viene una energía positiva ahora, pues en ese cuadro por lo menos, y fuerza, la niña está decidida, es que no sé, son cosas que en el mismo momento cuando tú lo pintas no lo reflexiono, ¿no?, es el proceso, sí. Bueno, aquí tenemos otro hombre, otro niño, que este sí es un conocido, me decías que era un encargo, y bueno, a ti te influye mucho que sea alguien conocido o no, es decir, los tamaños, la paleta, es importante para ti saber a quién va ese cuadro, si es para alguien que tú conoces, claro. Si es un encargo, la gente decide un poco el tamaño, ¿no?, que quiero un tamaño pequeño o uno más grande, entonces, sí, claro que el tamaño siempre es importante, de cómo atacas al cuadro, ¿no?, cómo tú te haces la idea, cómo vas a empezar, con cuánto pigmento necesitas, y sí. Vamos a ir a la entrada, Bárbara, porque nos hemos dejado aquí uno, que lo he dejado para el final, perdóname, bueno, estos me encantan, hemos dicho, pero este de aquí, con la melena al viento, realmente, vamos, esto parece un familiar tuyo, porque esta no eres tú de joven, a ver, a ver. Bueno, mira, este es un personaje literario, pero bueno, me gustó mucho, es de las hermanas Bronté, de una novela, Jane Eyre, y esa es Jane Eyre, y yo la vi en, hay varias películas sobre esa novela, y una de ellas hecha por un japonés, me gustó muchísimo la actriz, y tampoco era como un proyecto, sino simplemente se ha colado la imagen de esa actriz, y en un momento ha aparecido en un lienzo. Vemos, y ya como detalle final, esta tela, que esto sí es algo que yo no te conozco, es como una tela donde la tinta ha absorbido su primer inicio, y lo dejas como estaba desde el principio, aquí ya lo vemos mucho más trabajado, más elaborado, con una intención mucho más buscada, ¿no? Ahora, este contraste es maravilloso. Sí, son telas que yo tengo, trazos de tela que suelo tener al lado de mi sitio de trabajo, bueno, a veces cae algo, y luego lo aprovecho. Esa tela en ese momento creo que además está sin impregnación, o solo transparente, una impregnación transparente. Bárbara, tenemos que despedirnos, quizás vamos a ponernos en este cuadro, que por su tamaño nos da un fondo de atrecho muy interesante. Darte las gracias por acudir otra vez a vernos a Versión de Arte, deciros que tienen ustedes esta exposición hasta el 8 de septiembre, bueno, en tenencia de los horarios, y Bárbara, tú me imagino que vendrás de vez en cuando, para que podamos charlar contigo, o puedan interesarse por quizás un cuadro de estos, o quizás encargos, porque también se puede pedir un encargo. Sí, se pueden hacer encargos, y sí. Ningún problema. Sí, ningún problema. Bueno, pues muchísimas gracias, ya nos vemos muy pronto tú y yo, porque bueno, pues yo con Bárbara tenemos una relación muy bonita, y además tengo pendiente con ella un trabajito, que vamos a hablar de ello. Y ustedes ya saben, disfruten del verano, cuídense, ya ven que aquí todavía usamos algunos mascarillas, y sobre todo, vean arte, porque es lo que nos da a veces, pues bueno, una sensación de que la vida sigue, de que la vida es bella, y que desde luego algunos lo tienen muy claro, y nos lo entregan de una manera gratuita, porque entramos a las galerías y a muchos centros típicos gratis. Gracias, y hasta la siguiente. Gracias, Bárbara. Muchas gracias a vosotros.